¡Hombre! ¡Quieres! ¡Ejordal la ciudad del hombre! ¡Vamos a sacar chingao! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Con esto el terramo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pequeño! ¡Ahí va, ahí va, pequeño! ¡Cierra, papá! ¡Y aquí sale el terramo! ¡Venga, aquí hay dos! ¡Venga, aquí hay dos! ¡Venga, aquí hay dos! ¡China! 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 ¡Aquí viene! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!